señores buenos días vamos a preparar lo que no tenemos hecho todavía en recetas cayo a la madrileña pero de ternera tenemos aquí el cayo clavadito preparado las manitas de ternera las manos y por supuesto el cayo ternera las pojitas de estómago todo picadito y preparado ahora vamos a usarlo en agua limón y vamos a dejarlo en la nevera por lo menos por lo menos esta noche y a ver si mañana por la mañana ya digo bueno ya estoy aquí el cayo y ahora que es blanco como la paloma ahora es el momento de ponerlo así que vamos a hacer algo nuevo cayo de ternera a la madrileña nos vemos dentro un rato señores buenos días hoy pega porque hace fresquito fresquito fresco aquí la puerta hoy vamos a hacer cayo pero de ternera que lo tenemos aquí ya medio medio cocido tenemos las manitas lo tenemos todo ya se van despegando ya se van despegando hay que la corta antes yo espero que la de ternera quiere decir que esta sería la ternera y estas serían unas manitas de sierdo que le voy a asar con garbanzo que tengo que ir a medio entonado y lo vamos a poner ya ahí garbanzo que le he echado un poquito de pimienta en grano mintón dulce y os x y du Jaclavo aquí cocemos los garbanzos con las manos pero tenemos aquí, que está ya con un toque pegado, para que ahora no se pongan demasiado que están entiendo, a la misma vez que la manita. Bueno, este es todo vacío, esto es un estilo a la madrileña, pero no lo tiene que ver, es con mi propio toque, quiere decir que esto lo voy a hacer, cuando esté esto terminado lo juntaré con esto, y además voy a hacer un sofrito de cebolla, ajo, guindilla, ñora, lo que es la carne de la ñora, o pimiento choricero, después a las dos cosas, por supuesto, un poquito de aceite de oliva para el sofrito, como siempre, una millita de pimentón, eso va en el sofrito, y una milla de pimentón picante, el chorizo de ronda y la morcilla, ese es el total que lleva, entonces, vamos a poner aquí, y vamos a poner aquí, de repente, lo incorporamos allí, y esto, pues, esto, digamos, lo que es el callo madrileña en este caso, lo incorporamos en este, y lo convertimos en callo del teré, por eso no le llamo madrileña, se llama del teré. Bueno, vamos a poner los ajitos, le vamos a dar un posado muy suave, muy suavito, de momento que éste lo, lo ajo frito, incorporamos la cebolla, y ahí mismo justo, ya lo voy a ir viendo. Bueno, tenemos el ajito moleado, y ahora es cuando le ponemos la cebollita. ya lo vamos a poner, muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, muy suave, y ahora vamos a ponerlos. Hasta ahí, que esto lo moveremos para, pues, anda que va a saber demasiado, ¿vale? Ahí, ahora, vamos a poner el alajito, el alajol doradito nomás un poquito, para pegar, poner negro, que salga. Joder, ¿hacer? y esto pues, el alajito aqui, que tienen que preparar, preparadito, y a voy riendo después, el termine de como vaya a parar de momento vamos a posarla bueno, señores vamos a hacer el termine del sofrito esto ya está por seguido, preparado ahora es el momento que le vamos a poner el pimentón dulce con una cucharadita más o menos de picante le vamos a poner una pizca ya que lo voy a hacer a mi guindilla entonces picante un poquito así listo otra cosita que le voy a poner una cucharadita de pimiento choricero así el par de guindillas son tres tres guindillas, más de las chiquititas está del terreno quiere decir que esto ya le damos aquí oh, no hace pinta no hace pinta no hace pinta la cronina que yo he hecho le vamos a dar nada tres minutitos con el reloj con el reloj tres minutos y directamente lo incorporamos al callo de ternera que es el que estamos siendo dedicados a la madrileña a la madrileña este es el sofrito que la vamos a poner al callito que ya está posible para callito de ternera eso al estilo madrileño que de alguna forma lo estamos preparando para que podamos decir del terreno y del madrileño no, mire, mire, mire mire no, mire no, mire ahora esto vamos a hervirlo aquí en diez minutitos para que podamos bien rozado uno del otro nada diez minutos hirviendo y vamos a estar probándolo en diez minutos que ya mismo tiene su nombre venga, hasta ahora no, mire no, mire que guajita más buena mire, mire mire, mire mire, mire 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 que única lo que va a hacer nada más las manitas que están ya súper tiernas como tienen que estar de ternera hablamos de falta del chorizo hay quien se lo pone en el refrito yo creo que voy a hacer aquí para con el fin de que se interrumpen me gusta que se se pierda mire mire este es el auténtico para mi punto de vista callo del terreno que además tiene también un sobrenombre mira, mire, mire mire, mire mire lo pone en lo alto hombre del terreno tres minutos que hierva y apagado mire no, mire que se pega el cucharón mire esto así quedaría el auténtico callo mal a la madrileña mire ni más ni menos aquí acá una mitad más de morcilla otro poquito por aquí un solecillo y es que me lleva varias cosas no es como que en el caño bueno ya me espero que os haya gustado he dado un poquito la guerra para arriba, para arriba, para arriba a mi manera pero bueno precisamente a mi manera la verdad que hay no la del terreno y esto va por ustedes así que gloria y bendita arrebatado y terminado bueno ya veis independientemente a la residuita que vemos eso y independientemente tendríamos quizá aquí unos garbanzos con manitas de cerdo esto es para los caprichosos que dicen bueno pues yo me quiero mirar unos garbanzos con manitas vale pues garbanzos con manitas simplemente mira, mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira vamos a ver aunque se rompen quiere decir que esto se quitaría visto de esta manera manitas guisadas con garbanzos el guisado es pimienta, boclavo el pimentón, la morrilla el chorizo que me paje que lo quita mañana como esto no es una reserva una mesa bueno del terreno por supuesto y va por ustedes